Soy del norte de Durango El mérito Nuevo Ideal Donde se encuentran amigos, hombres a carta cabal Y sus mujeres hermosas, nadie lo puede negar Nuevo Ideal es muy famoso Por toda la región Por sus fiestas de cada año, que son una tradición Por eso con mucho orgullo, yo le canto esta canción Municipio 39 Del corazón de Durango Luciendo sus aranedas Por sus calles voy paseando Saludando a mis paisanos, que vienen del otro lado Música El centro de muchos pueblos Que vienen a visitar A sus fiestas patronales y su feria regional Del queso y de la manzana, que no se puede igualar Música Poblado de Menonitas Música Pues nos rodean sus colonias Música Son gente muy importante Para toda nuestra historia Levantan mucho al Estado Su economía es muy notoria Música Pueblito la Magdalena Música Como poder olvidarlo Música Este 12 de diciembre Su fiesta estoy celebrando Ya me despido de ustedes A Nuevo Ideal voy cantando Música 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 Música